ah y si está bonito miramos que me alcance la batería para terminar el vídeo esta la gran música con unas 6 de esas no aguanta ese bote si esta cerca la llenera es por la bulla que andábamos haciendo allá se vinieron verdad ya está calentando ahí se mantienen metido no sabían a lo que iban a salir ahorita se van a ir a lo más caliente una rama van saliendo ya con esta manada que salió mínimo para media para media mojarra cada uno de una pero un poco se acomodó no hombre pero cuando hay cuando hay mucho tampoco es que se vele a que ella si le gusta la mojarra no? yo si la mitad de una es la mojarra ella le pones una de esas ahí se está yiii y hasta que se la acaba a ella si le fascina el pescado si del salvador de de como se llama hay por san miguel creo que uno son sonate no pero es un lugar desde san miguel si anamoros verdad por eso yo le digo yo asi despacito le hablo yo por eso le hablo despacito muchas cantareñas se casan con este volteco porque somos humildes mienta como soy de humilde jajajajajajaja jajajaja jajajajajaja jajaja cuando dicen eduardo ya está en él ya está en la mesa que quiere si ella cuenta que en el tiempo de la guerrilla y si yo vio plomo en esa área cuántos años tiene ella? 40 creo que va a cumplir casi a los 70 ella tenía como unos 7 años por ahí así cuando estaba ya terminando yo creo que ella debe haber vuelido lo más si ella cuenta de cómo se escondían y todos chispaban los pepitazos en las casas ahorita el presidente a lo mejor le va a dar mucha ayuda a los que debe estar ahí en la moro funoro, porque fueron las áreas más afectadas y no es que fueron más afectados sino que fueron los que rilleron, los que lanzaron ajá, fueron culebras si, ahí, ajá el cuero de culebra y eso, eso, eso lo ponen tal vez para eso va para detener la ninfa vienen a limpiar vienen a limpiar ahí hay unos lugares usted donde dice, ay eso que bonito se ve en el agua, no saben que está matando la laguna si, que como les está afectando pues los otros no los otros lo ven así, ay que bonita esa planta no saben que eso si es una plaga si, hombre, si eso es ahí vienen, aquí están, se vinieron para abajo vaya ya, por lo menos en el último video se va a ver buen pescado si, hombre ya van, ya van como seis ya tengo días que quería buscarlos o sea, cuando el vecino no me ha hablado dije yo no voy a dejar estar, esto me lleno si, ajá lo voy a dejar estar yo no he estado hablando mucho de mí si, es lo que más les gusta yo dije, lo voy a dejar estar a ver a donde llega ya el velo sufrió mucho usted yo digo no, no, mejor no, dijo usted no, yo sentí que usted estaba sufriendo mucho yo dije no en ese, en ese encierro ahí me va a estar llamando ahí vienen otras, ven si, son las que mejor sabor tienen yo dije yo, no puedo dejar que hablen ya al final les voy a dar la receta a pedirme claro va, es que una cosa es hablar va, el comunicativo claro si, 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 si a ver si pero aparte de si no me da va porque nosotros no lo queremos como vecinos que somos y nos podemos ayudar ahí damos y si no, no, pues también si aquí tienes que estar si aquí es la vida pero fíjate las chilapas aquí van a salir aquí están aquí se están viniendo si lo peor que no dicen no dicen a qué hora van a van a salir a comer mire, a ver qué es lo que pasa lo que pasa es si si ajá ah, si ahí va a venir otro ah, no se va eh cuando viene cuando viene se dijo porque era una manada ya ves que es lo que pasó de aquí los que agarró andan buscando a los otros en esta área de aquí ¿qué se hicieron? sí van a decir vamos a buscar las otras las buscadas por aquí andan por la madre aquí están por aquí aquí los vi sí eye chiquito vamos a pasar y ahí estaban a tu madre como cuando pasa usted que me pasa viendo allá está el vecino allá está y al rato ya no está para dónde se iría y la tiene abierta cabal para donde está su troca parqueada cree usted que no le gusta hasta el chambre hasta la chucha la tienda con su braza eso sí cuando va a pasar un carro la chuchita levantan la persiana a ver quién va para allá lo baja no trae yo creo que sí vamos a caminar ahorita no está el vecino ahorita le doy a ella cuando yo no estoy para caminar para salir ajá cabal no son antisociales no son antisociales ayer me dijo allá viene esa troca a ver si nos habla porque como le puso luces nuevas me dijo mira ahí vas a ver me dijo ahorita que pase ahí ni nos va a saludar así es ayer ahí era ayer usted lo vi y como me miran todo el barbón y dice no ese es talibán ajá ese es talibán ese es talibán bueno, saben que esto es la juzumera del salvador ayer estaba allá con allá lo vimos en una juzumera y ayer no me hablaba ¿eh? y ayer es tuñado y ayer no me hablaba solo porque volvió a ver así y dijo ya mío es que yo cuando yo que yo lo vi sí ¿sabe qué es lo que pasa? ajá con Nadal ajá como yo cuando ya los miro yo que empiezan a hacerle así va yo así yo no les interrumpo porque cuando yo miro al vecino que empieza a quebrarse así caminando yo digo no, no tranquila, tranquila pero creo que ayer las dos mujeres se iban a mí ah, sí y mire y más cuando la miro ya que van a agarrar como vuelo ah na que sigan volando entonces si yo digo en mi mente y a mí como me espera el azúcar en la casa jajajaja que va a dar si llega a la casa feca porque se me da como azúcar y todo jajaja no, hombre si yo cualquier cosa la moneda viste que era como que era un garrobo o algo lo que se lanzaba y va un garrobo era porque como golpeó ya no me está diciendo que me meta porque ya soy el conductor ya tengo para terminar este creo que va a alcanzar ya se está y ya tiene un 5% todavía alcanza un 5% alcanza ya me metí en jaguar oh, si pues de verdad hoy si se metió en jaguar eso quiere decir que ya vamos a cerrar el changarro si, cierra el changarro ahí y va hasta la pelada los pecados si voy a traer un cargador yo para cargarlo porque si quiero a ver si se están ya pelando y todo vamos a pescar de mar vamos a pelar de mar si tengo de mar ayer a agarrar uno ayer fue a agarrar la idea era de darle tecumero a ustedes yo porque el vecino no sabía estar moliado fue a pescar al mar ayer entonces si pero no a ese no a ese muelle a mi ya día me está viendo el vecino que venía una camarada como le dije vamos a pescar hizo las fotos y los videos sube cuando están friando yo le digo yo cuando yo voy a cuando yo voy allá para nada que vamos a pescar le digo yo solo cuando solo yo salt ay Dios tiempo ¿Me dice a mi? Sí, ese es colombiano Sí usamos mucho Este lo mixtearon Bueno, bye bye